Bienvenidos a la asignatura de opinión pública. Para algunos de vosotros no soy una cara desconocida, ya que me habéis conocido en otras asignaturas. En cualquier caso, voy a hacer una presentación de lo que vais a ver, vais a conocer y espero que aprendáis de lo que significa la opinión pública en el concepto de la comunicación y especialmente para vosotros, estudiantes de publicidad y relaciones públicas. En primer lugar, para aquellos que no me conocen, deciros que soy doctora en ciencias de la información, que soy profesora titular de universidad en el área de periodismo y que esta asignatura opinión pública es una de mis especialidades. De hecho, veréis en algún momento algún artículo o documento que os pueda facilitar en el que he participado junto con otros colegas. Mi área de conocimiento es la teoría de la agenda setting, que espero que en algún momento podáis leer y conocer, porque va a formar parte de alguno de los contenidos de esta asignatura. Pues sin más, paso a presentaros esta asignatura, que me parece que es una asignatura muy interesante conocer cómo funciona el proceso de opinión pública en las democracias actuales y qué valor tienen y funcionan desde la perspectiva de los medios de comunicación, que va a ser uno de los enfoques que vayamos a hacer concretamente en el programa de toda la asignatura. En primer lugar, me gustaría comentaros de alguna manera el temario. Vamos a tener un temario de sólo seis temas, temas que son muy densos. Esta asignatura es una asignatura conceptual, argumentativa y de la que algunos de vosotros decís de pozo y de fondo, porque así es. Hay muchas lecturas y muchos contenidos que necesitan incluso una segunda revisión para poder entender parte de sus conceptos. Vamos a utilizar un manual de referencia que se llama Opinión Pública y Democracia Deliberativa, que es del profesor Víctor San Pedro, en el que vamos a desarrollar cada uno de los temas. En esos temas vamos a introducir el concepto de opinión, el valor de las opiniones individuales y cómo estas opiniones individuales forman una opinión colectiva, que es la esfera pública, quiénes son los actores de esa esfera pública, la ciudadanía, las instituciones, los políticos y, como no, los medios de comunicación. Y dedicaremos dos grandes temas a los efectos de los medios de comunicación en la opinión pública, cómo se crea, cómo se gestiona, cómo se desarrolla. Y finalmente entraríamos al último de los temas, que es el tema de la demoscopia, el tema de los sondeos. Ese es todo un gran tema por el que quizá podríamos haber empezado. Lo dejamos para el final, pero igualmente toda la asignatura va a estar salpicada con muchos datos, con muchos sondeos, en donde verán que yo me refiero y me remito muchas veces al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, a sus barómetros y a otros sondeos de opinión. De hecho, este año entramos en un año electoral, en donde verán que todo esto es muy importante. La evaluación de la asignatura constará de diferentes pruebas. Tendremos tres pruebas prácticas en las que cada una de ellas tendrán un valor de un punto sobre la nota final. Y estas prácticas versarán sobre los contenidos de alguno de los temas que yo les iré subiendo al campus virtual en cada momento. Una segunda prueba muy importante es la realización de un ensayo. Un ensayo sobre cuatro libros que yo he propuesto y que tienen ustedes en la presentación de la asignatura, de los que más tarde les comentaré cómo funcionan y cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Tendrán que elegir de estos cuatro, uno, el que ustedes quieran. Y finalmente, el examen constará de seis puntos y será un examen tipo test que se realizará en las fechas en las que la facultad nos indique, tanto a ustedes como a mí, para realizar ese examen. De manera que no me resisto a poderles comentar cómo son cada uno de esos libros que propongo en el ensayo. El primero de ellos es El Príncipe de Maquiavelo. Este es todo un clásico. Realmente, cualquiera de los cuatro libros, las cuatro obras que les propongo, lo son. El Príncipe de Maquiavelo presenta una sociedad feudal en donde hay una lucha de poderes y cómo se gana el poder de aquellos que más interesa en cada momento. Puede ser el pueblo en algún momento, otras veces pueden ser los nobles, puede ser el clero. En cualquier caso, son tomas de decisiones en función de intereses. El segundo de los libros es un libro quizá menos conocido, pero muy importante. Su autor es Irving Goffman y es un gran sociólogo. El título de la obra es la presentación de la persona en la vida cotidiana y en él ustedes van a poder ver, entender y conocer cómo funciona el individuo cuando se enfrenta al grupo. Es más, Goffman establece que representamos papeles y que actuamos, que interactuamos dependiendo de quién delante, de quién estemos en cada uno de esos momentos. Y tenemos otro libro, que es otro gran clásico, que se titula La espiral del silencio, de Noel Newman. Estoy segura de que ustedes han oído escuchar de este libro en muchas ocasiones y este es el momento en el que puedan leerlo. Es un libro fascinante, en el que se ve cómo nos movemos desde la perspectiva individual cuando estamos bajo la presión del grupo. El cuarto de los libros no es tanto un libro, sino un artículo, que es el artículo original del concepto de la teoría de la agenda setting. Es un artículo que está en inglés, que les subiré al campus virtual desde el principio para que lo tengan disponible. No es un artículo muy largo y muy extenso, pero sí tiene mucha metodología y quizá para algunos de ustedes que no sepan inglés pueda ser un problema. Pero igualmente les animo a que lo intenten. En este artículo se confirma y contrasta la importancia en los medios en definir cuáles son los temas sobre los que habla la opinión pública. Es decir, cuando nosotros en los barómetros del CIS veamos que paro, inmigración, vivienda, diferentes temas son temas que la gente considera que son temas importantes, veremos que existe una correlación muy importante en la función en la que los medios hayan tratado esos temas como temas informativos, como noticia, como reportaje, como entrevistas. En fin, me parece un gran clásico que merece la pena tener presente para poder trabajarlo. Sin más, pasaríamos un poco al último elemento que sería la dinámica de trabajo que vamos a utilizar. Yo principalmente voy a subir para cada uno de los temas, unidades didácticas, en las que les voy a hacer algunas indicaciones sobre el libro principal sobre el que versa toda la asignatura, que es Opinión Pública y Democracia Deliberativa, que ya les comenté anteriormente. Además, la forma de comunicarme cada vez que yo inicie un tema será a través del icono Novedades. Ahí les indicaré no solo las unidades didácticas, sino las prácticas y todos los materiales que necesiten para poder realizar cada una de esas prácticas, además de todas las indicaciones. Y, como no, pueden utilizar cuando quieran el correo electrónico para comunicarme cuestiones específicas o quizá más personales. Incluso si alguno quisiera en algún momento venir por el despacho y puede, pues yo encantada con una cita previa o bien telefónicamente. Todas estas indicaciones las tienen en la guía docente y también lo tienen en la presentación de la asignatura. Este documento es central para que entiendan cómo va a ser todo el desarrollo de la asignatura. Sin más, les doy la bienvenida a la asignatura de Opinión Pública.